¿Comer en los mejores restaurantes de la ciudad a un precio increíble? Es posible durante el mes más delicioso del año. Medellín Gourmet. Del 1 al 31 de octubre podrás disfrutar los mejores platos e innovaciones de los mejores restaurantes de Medellín. Lo mejor es que su menú es para dos personas e incluye dos copas de vino Premium Kaiken, una entrada, dos platos fuertes, un postre y dos botellas de agua del nacimiento. Conoce los restaurantes participantes y sus deliciosos platos en www.medellíngourmet.com.